Turbo Takedown del mes pasado, se lo adjudicó un español. Desde hace más de un año, PokerStars ha llevado a cabo este torneo, y le da al ganador el acumulado en efectivo que puede rondar el millón de dólares y el moderno automóvil Auditete. El torneo se realiza mes a mes y es realizado principalmente para los jugadores con altas cantidades de PPF, puntos por jugador frecuente. El torneo siempre tiene gran asistencia, ya que al día de hoy los usuarios de este sitio son muchos y la mayoría presenta una alta cantidad de puntos. Mes a mes se encuentra un diferente ganador pero lo que todos los españoles esperaban era que un jugador de esta nacionalidad llegara a ganar este torneo. Siempre habían decepciones ya que siempre estaba un jugador de otra nacionalidad en la cima del mismo. Desde el mes pasado se había tenido una buena señal con el usuario Sroger458, que se había quedado con el subcampeonato, pero este mes la suerte fue diferente para el jugador Block, el cual se adjudicó el Turbo Takedown. Del mes pasado, el jugador compitió con 17,743 jugadores que se inscribieron en el torneo, el cual tenía un costo de 3.000 ppf, y se llevó a cabo el último domingo del mes. En el torneo participaron tres de los mejores jugadores del Staff on Linea de Poker Stars, pero también fueron eliminados en posiciones posteriores a la 100. Block llegó al 1v1 de la mesa final con una amplia ventaja sin puntos sobre el segundo lugar, de hecho le sacaba casi el doble. Estaban 31 millones contra 17 millones, el otro jugador era Vince Alot, quien realizó una gran labor, al ser el último jugador eliminado del torneo. Las manos finales estuvieron favoreciendo a Block y solo le bastaron 20 minutos para dar por terminado el torneo y ganar el título. Más noticias de Poker en HTTP, 2 puntos, barra barra, ganar en Poker Online punto, con barra.